El 21 de enero, en el Auditorio de la CENTE en la Ciudad de México, se van a reunir diferentes colectivos, personas y movimientos para organizar la octava jornada mundial por Ayotzinapa. ¿Cuándo va a ser esta? El 26 de enero. ¿Y el 26 de enero qué es lo que estamos esperando en todo el mundo? Primero, nuevamente el resurgimiento de toda esta movilización que ha estado colapsando el sistema nervioso de Internet de los priistas y que también está acusando directamente al Partido Acción Nacional de tantos y tantos muertos que han habido en México y toda esta violencia que estamos viviendo. Y pues yo les quiero decir que tenemos una serie de planteamientos que podrían ser interesantes. Primero vamos a hablar con los mexicanos que están fuera de México. A estos millones de personajes que están allá, haciendo sus vidas, pues decirles que no es suficiente ir a la embajada o al consulado o ir a las plazas importantes. Además, estamos pidiendo que vayan a los congresos de esos países, que muevan a la opinión pública interna para que le exijan a los diputados y a los senadores de cada una de esas naciones que dejen de venderle armas a México, que dejen de tener tratados de libre comercio con México, que dejen de tener apoyo al gobierno mexicano y que exijan la presentación con vida de los 43 normalistas. Necesitamos que la opinión pública de cada país empiece a moverse en contra de su propio gobierno que está avalando la conducta de un gobierno genocida como es el mexicano. Particularmente es un mensaje para toda la gente que está en Alemania y también la gente que está en Israel y que tiene cordura cerebral. Necesitamos que dejen de venderle armas a México. Esto es muy importante. Así que empiecen ustedes una estrategia por allá, en donde podamos realmente hacer que el tema se convierta en un tema de cafeterías, de restaurantes, de las casas, de todos lados, de las escuelas, para que se detenga todo lo que está sucediendo en México. Y obviamente, pues sí, ve a tu consulado, ve sí a tu embajada, pero ya tenemos la experiencia que los consules y los embajadores, pues les vale una chingada madre lo que está pasando en México. Ellos están mamando chichi y pues les vale madre. Ellos tienen un cargo, un puesto que hasta hace tiempo era como muy nice, ¿no? Eran los excelentísimos, señores embajadores. Y ya vimos que son una bola de chaqueteros vendidos, que generalmente no ayudan a los mexicanos que están fuera. Y como en este caso, aunque se les reclame y se les pida posiciones coherentes, éticas y personales sobre lo que está ocurriendo, acaban solamente empinándose ante su jefe de gobierno. Así que lo que es importante es acudir a estos congresos en cada uno de los países, ir a las casas de las presidencias de esos países y empezar a poner el tema en los medios de comunicación de manera más contundente y con una incidencia en la política interna de cada país. No nos funcionan solamente los consulados, no nos funcionan las embajadas. Eso está haciendo todo en el mismo lugar y eso no nos está llevando a nada bueno. Entonces, sí necesitamos estos actos simbólicos, ¿no? En la Torre Eiffel, en la Torre de Piz, en donde quieran. Pero es importante la incidencia política en cada país. Esa es la fortaleza del pueblo mexicano en el exterior. Acuérdense que somos un país, pero todos los que están fuera de este país forman parte de la nación mexicana. Y la nación mexicana es la que tiene que hacer este duro golpe político en cada uno de los países donde tenemos presencia para exigir que ya boicoten todo lo que tengan con México estos gobiernos que, si no están anulando todas las relaciones con México, están siendo cómplices de un gobierno genocida, de un gobierno asesino, de un gobierno que está saqueando a un país de una manera brutal, destruyendo el medio ambiente y que no concibe que la vida humana es valiosa. Así que ojalá que ya lo piensen, que lo organicen. Y vamos a darle duro a la incidencia política en cada uno de los países en donde tenemos que exigir la presentación con vida de los normalistas. Particularmente le queremos decir a toda la gente que está en Italia que sí queremos empezar a convocar ya a una acción muy directa y muy precisa en el Vaticano. Queremos que en el Vaticano exijamos la mediación del Papa Francisco para la resolución del conflicto violento de México. Queremos que empiece a haber esta presencia papal que bastante luz está dando de una manera mucho más profunda y mucho más contundente. Queremos que haya mediadores de ese nivel en México porque lo que estamos viviendo no es para pequeños personajes sino para grandes personajes. Así que para los que están en Italia y los que están en Roma el llamado es al Papa para que sea mediador, para que se ofrezca como mediador en todo el conflicto violento de México. No lo olviden, esto es parte de lo que estamos haciendo y a toda la gente que está afuera del Distrito Federal decirles que en cada plaza, en cada sede de la PGR, en cada sede de los tribunales federales, donde están los congresos locales, donde están los palacios municipales necesitamos acciones. Acciones que se vea del reclamo y de exigencia y de justicia a lo que estamos viviendo porque se llevaron a los normalistas, se están llevando a los periodistas, se están llevando a los activistas. ¿Cuándo te llevan a ti? Esa es la pregunta. ¿Sigues tú y todavía no te das cuenta que ya vienen por ti? Entonces, si no los frenamos ahora, van a llegar por ti. Y si tú no ayudas y no te solidarizas, no solamente van a llegar por ti, nadie va a salir a ayudarte. Así que este 26 de enero, Acción Global por Ayotzinapa. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.